Bienvenidos a todos, me encanta el Estudio de México, nos encontramos de todo rincón de la República, es un gusto podernos recibir, quiero que den un fuerte aplauso porque aquí en el escenario me van a acompañar todos nuestros diamantes de México, quiero que reciban con un fuerte aplauso por favor a todos nuestros diamantes de México. Y ustedes están aquí con un propósito, el propósito es muy grande para que todos y cada uno de ustedes se enfoquen como rayo láser hacia un diamante. No sé que tienen mis ojos, que puro diamante veo. Híjole pues voy iniciando esto y este proyecto de vida y pues con mucho ánimo. Me voy muy emocionada, muy contenta con todas las filas al CIE. No debes de perder, pero debes de estar aquí. Que estamos en la mejor empresa. La satisfacción que te queda como persona es compartir lo poco o mucho que sabes en el negocio con otras personas. Cayali para mí es crecer y comparte. CIE. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!